La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce en estos momentos la solicitud de medida de coerción contra dos directivos de la Federación de Pentatron Moderno detenidos por presunta malversación de fondos. Carolina Oliaga nos cuenta más desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Carolina. Saludos, buenas tardes. Así es, aproximadamente dos horas lleva conociendo la jueza Fátima Veloz la solicitud de medida de coerción a Freddy Núñez y Evaristo Osoria. Esto luego de que la audiencia fue pospuesta en dos ocasiones y que la defensa de Núñez recusó a la magistrada. En el expediente acusatorio, el Ministerio Público asegura que en sus roles de presidente y tesorero de la Federación de Pentatron Moderno Núñez y Osoria habrían simulado gastos generales y administrativos para desviar los fondos que el Ministerio de Deportes les asignaba. Además, el órgano persecutor detalla que los recursos fueron utilizados para la compra de boletos aéreos para la esposa de Núñez, neumáticos, repuestos y pagos de pólizas de vehículos personales, así como servicios médicos. Recordar que para ambos federados la Fiscalía solicita prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Como dijimos al principio, la audiencia aún se encuentra en desarrollo y nosotros, por supuesto, nos mantendremos aquí atentos para llevarle todas las incidencias de lo que ocurra en esta audiencia de este viernes con relación al caso de corrupción en la Federación de Pentatron Moderno. Regreso con ustedes.